Luego de tantos años en la televisión, los Simpsons generaron un fanatismo enorme. Eso evidentemente formó a su vez algunas ideas sobre la serie, incluidas mensajes subliminales que quizás nunca te habías imaginado. Si quieres sorprenderte un poco, hoy conocerás los 7 mensajes subliminales de los Simpsons. Vamos con el video. Número 1. Aunque en Los Simpsons, los hijos de Ned Flanders, Rod y Todd son la inocencia en persona y no han demostrado nada malo en ninguno de los episodios de la serie, los creadores de esta se han dejado caer en alguna de las escenas que sí lo son. Número 2. En este capítulo de Los Simpsons podemos ver como los guionistas le hacen un guiño especial a los Illuminati bávaros, con la aparición de dos niñas en un centro comercial, revolviendo cajas en una cesta gigante de libros, en los que en uno de ellos aparece el ojo que lo ve todo, el símbolo que mejor representa a este grupo histórico. Número 3. El día 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufrió uno de los peores episodios de toda su historia, el terrible atentado a las Torres Gemelas. Años antes, concretamente en septiembre de 1997, se emitió un episodio de Los Simpsons, que según muchos, tiene bastante relación con lo que ocurrió en la ciudad estadounidense. Y es que en una escena de dicho episodio, Lisa sostiene una revista cuya portada aparece una imagen de las propias Torres Gemelas, una relación que concuerda con este número, que forma el 9-11, que desgraciadamente coincide con el día y el mes del atentado. Número 4. La casa de los Simpsons guarda una gran cantidad de rincones por descubrir, sin embargo, hay muchos otros que queríamos tener controlados, y que parece que no es así. Si no, vamos a fijarnos en el pasillo que va a dar a la cocina. Número 5. No sabemos si en este caso ha sido un fallo tipográfico o un error a propósito, pero esta situación ha causado una gran polémica entre los defensores y los detractores de Los Simpsons. En uno de los tantos episodios en los que Homero agarra un mapa político y apunta a un país al que quiere ir, de repente baja su mirada a Sudáfrica, donde encuentra todos los países bien escritos, salvo Uruguay, que aparece como Uruguay, que nos hace pensar si es una menuda casualidad o lo hicieron a propósito. Número 6. Una de las grandes características de los guionistas de Los Simpsons es la de parodiar de manera indirecta algunos de los históricos acontecimientos de la humanidad. Una de las últimas que quiso trasladar Matt Groenig de la realidad a la pantalla fue La Última Cena, de Leonardo Da Vinci. En este caso, Homero se convierte en Jesús en el capítulo en el que se salva del apocalipsis. Para su fortuna, todo era un sueño, del cual despierta y se va al famoso Bar de Mow, donde ejecutan la mítica obra de arte con el alcohol como principal elemento. Número 7. Este es uno de mis favoritos, y se trata de una imagen correspondiente al episodio 3 de la serie 9, transmitido en el año 1997 en Estados Unidos. El texto dice Jorge, o George, el curioso y el virus del ébola. Lo más extraordinario de todo esto, y que de plano, es como quedar estupefactos, porque justamente sobre la persona George Soros, recaen las sospechas de estar detrás del virus del ébola, en Sierra Leona. Estos fueron los 7 mensajes subliminales de Los Simpsons. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa por lo que piensas, comenta que te ha parecido el video, y si conoces algún otro mensaje subliminal en la serie Los Simpsons, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!